Homenaje al Premio Nacional de Ciencias y Artes 2013 Quien fuera galardonado con el Premio Nacional de Ciencias y Artes 2013, Dr. Magdaleno Medina Noyola, originario de Ciudad Fernández, recibió un homenaje por tan distinguida presea, consideración a la cual asistieron personajes de la vida política, empresarial y social de Río Verde y Ciudad Fernández. El homenaje fue organizado por su familia. Aquí las palabras de uno de sus sobrinos. Y vamos a compartir con todos este sencillo homenaje, sencillo convivio que tenemos en honor de nuestro amigo, el Dr. Magdaleno Medina Noyola. En esta ocasión es un orgullo para la familia Medina Noyola. Este reconocimiento que ya han hecho ayer es uno más en una larga lista de reconocimientos que se han hecho a lo largo de su trayectoria, fruto del esfuerzo, de la dedicación y del tiempo que hemos seguido todos y cada uno que nos fuera legado por nuestro crecimiento de esta familia, de Rafael Medina Noyola, Rafael Medina Silva, que puso para todos nosotros un ejemplo de trabajo, de estudio, de estudio, de dedicación que hemos tratado de seguir y en la trayectoria de nuestro río Magdaleno, hemos visto el fruto de nuestros esfuerzos.